Fue un poco más, una noche suezo con el templo Tu brindabas detrás de la banda del único ar Queremos aliento Cantar una canción, a ver si se vuelve a parar Sólo canto sin rumbo de muestras Descobre la luz y tus ojos de gata Un poco más, un día más, un día más, un día más, un día más Un poco más, un día más, un día más Un poco más, un día más, un día más Un poco más, un día más Un poco más Un poco más Un poco más, un día más Un poco más, un día más Un poco más, un día más Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Gracias por ver el video.